Sigo por acá, dejo el link a la primera parte en la descripción del video. Estuve viendo un video de una lingüista que criticaba a 1984, específicamente el concepto de neolengua. Decía que esa novela da por sentado que el pensamiento se acomoda al lenguaje, se acomodan las reglas del lenguaje, y que no es así como funciona. Cambiando el lenguaje no vas a cambiar el pensamiento. Yo creo que es verdad esto, pero yo creo que eso no es lo que buscan las falsificaciones del lenguaje, como la que describe Orwell en esa novela, o lo que pasó en el mundo real, en la Alemania nazi, o en la Rusia comunista, en todo país comunista, con estas falsificaciones idiomáticas que inspiraron el diccionario de neolengua. Yo creo que no cambian el pensamiento, pero lo suprimen. Y este es su verdadero objetivo. Cuando alguien empieza a hablar en neolengua, empieza a hablar en estas jeringosas que no significan nada, no piensa lo que está diciendo, porque no hay una realidad que se corresponda a ese lenguaje, entonces no se la puede representar en su fantasía, lo que está diciendo. Pero tampoco se va a representar ninguna otra cosa. La falsificación idiomática, el pseudolenguaje, lo que hace es anular el pensamiento, reemplazando el verdadero discurso mental con ruidos que no significan nada. Este es el verdadero objetivo de esa jeringosa. Cuando cayó la Unión Soviética, hubo en Rusia una especie de esnovismo americano. Los rusos andaban disfrazados de yanquis, porque escuchaban música de rock, se vestían al modo de los americanos. Hubo una especie de esnovismo de Estados Unidos. Y explicaba a un joven en esa época, a principios de los noventas, que nosotros sabíamos que todo lo que se contaba de Estados Unidos era mentira. Nosotros sabíamos que era todo mentira. Pero no sabíamos cómo era la realidad. O sea, sabíamos que lo que decía la propaganda soviética era todo mentira, pero no sabíamos la realidad, no sabíamos cómo vivían los americanos, no sabíamos qué costumbres tenían, no sabíamos qué hacían, no sabían nada de lo que era Estados Unidos realmente. Esto mismo es lo que hace la neolengua, las falsificaciones idiomáticas con el pensamiento. No establecen un pensamiento. Todo el mundo sabe que es mentira. Hay 850 millones de géneros. Todo el mundo sabe que es mentira, muy especialmente las personas que lo dicen. Eso. El asunto es que al decir esas tonterías que no significan nada, que son ruido ambiente, ruido blanco, no se puede pensar en el tema. Y este es el verdadero objetivo. Esto es lo que hace realmente la neolengua. La neolengua no conduce el pensamiento, lo anula. Alguien me dice que el cristianismo sea antinatural no quiere decir que sea malo. Y me pone de ejemplo el canibalismo natural, el incesto natural, etc. Sí, no lo dije como una crítica. Digo simplemente que un cristiano sea naturalista, como por ejemplo el papa que tienen en este momento, es totalmente anticristiano. Es no entender lo más básico de la religión que supuestamente están defendiendo. Y no es un caso aislado el de Bergoglio. Pero los argumentos naturalistas se han metido en la jerga cristiana. No dije que sea algo antinatural, no por ser antinatural sea malo. A lo que voy es que el razonamiento, esto no es natural, por lo tanto es malo, lo encontramos metido totalmente en el discurso cristiano, que es la santítesis de lo que son los fundamentos de esa religión. Sobre el mismo video donde hablé de la religión, que abrí con una serie de capturas de pantalla de canales fundamentalistas ateos, y alguien me dice, puedo reconocer los otros, pero Theramintris, ¿qué hacía en esa placa? Theramintris es un youtuber que dice que si uno tiene padres creyentes, debería dejar de hablarles, debería irse de su casa, hasta que sus padres reconozcan que Dios no existe, que Dios no existe y le pidan perdón. Sí habla más calmo, es más intelectual, sin dudas más inteligente que el resto, pero hay que tener cuidado con los fanáticos que se bañan y hablan despacio, porque esa es la gente que construye campos de... esa es la gente que toma un tablero de dibujo y se pone a diseñar un campo de concentración. Hay que tener cuidado con los fanáticos inteligentes, con los fanáticos que hablan suavecito, con los fanáticos que se bañan. Esos son los tipos peligrosos de verdad. Ah, me dicen sobre los genocidios, me dicen que la comparación con animales y enfermedades es común, me citan varios términos políticos como gusano, gorila, similar. No, no es en este sentido en que la comparación con animales, no es hacer una comparación con un animal como insulto, no se refiere a esto, se refiere a literalmente hablar de un grupo demográfico como si no fuesen humanos, como si fuesen una enfermedad. Y este punto es el que volvió viral esa lista de 10 pasos de un genocidio que tiene décadas eso. Se volvió viral en estos días precisamente por eso, porque en Estados Unidos el CDC clasificó a la población blanca como un problema sanitario. Esta literal comparación, esta literal equiparación a animales, a enfermedades, es la propia de la lógica que lleva un genocidio. Precisamente este punto es el que llevó a que esa lista se viralice en estos días. Y no se trata de decirle gusano o gorilas a los opositores como insulto. No, no es eso de lo que está hablando. ¿Algún comentario sobre el cientificismo? Vean, el tema de la religión versus la ciencia, o el tema de la relación entre religión y ciencia, yo creo que las dos posiciones mayoritarias que hay sobre este tema, ambas tienen su parte de verdad y ambas están equivocadas. Unos dicen que la religión se opone a la ciencia, la religión es esencialmente anticientífica, y otros dicen que la religión estimula la ciencia, la religión dice que el universo es algo que vale la pena conocerse, y esto es un aliento, un incentivo para la investigación científica. Yo creo que las dos cosas tienen su parte de verdad. simplemente que hay que ubicarlas cada una en un periodo de una religión. Las religiones nuevas estimulan la investigación científica, porque necesitan una nueva concepción de la realidad, necesitan una nueva visión del mundo real, para mostrar que son algo distinto de la vieja religión que están desplazando, y que la verdad está de su parte. Entonces, las nuevas religiones, las religiones que están creciendo, las religiones incipientes, estimulan el pensamiento científico. Las religiones decadentes son anticientíficas, porque las verdades que descubrieron cuando eran una religión incipiente, y que fueron lo que le dieron su fuerza, se convirtieron en el núcleo de su doctrina, al ser puestas en dudas por nuevas investigaciones, empiezan a socavar los cimientos de su religión. Entonces, la religión decadente empieza a quemar libros, empieza a perseguir científicos, empieza a negar los resultados de la nueva investigación. La religión incipiente, la nueva religión, fomenta la ciencia, fomenta la investigación. La religión decadente es dogmática y anticientífica. O sea, las dos cosas son verdad, pero en distintas etapas de la vida de una religión. Y yo lo que creo es que el cientificismo no fue una excepción a esta regla. El cientificismo, el culto a la ciencia, es una religión. Y cuando esta religión era nueva, fines del siglo XVIII y siglo XIX, fue un enorme incentivo a la investigación científica. Fue un enorme aliento a que un montón de gente dijera, vamos a ver cómo es la realidad, porque no nos creemos más los dogmas de la vieja religión. Hoy es una religión decadente. Es una religión decadente que está arraigada a ciencia del siglo XIX. Y cuando esa ciencia del siglo XIX empezó a ser cuestionada, empezó a ser refutada, como toda religión decadente, creó sus tribunales de la Inquisición, fomenta la persecución de los herejes, aprueba las quemas de libros. Entonces, el cientificismo, como toda religión decadente, es anticientífica. No, simplemente no fue una excepción a la regla. Me convenciste de no ver una película cuando dijiste que lo mejor que tiene es la actuación de La Roca. ¿Qué caso raro que es La Roca? La Roca es un mal actor, sin duda. Pero tiene algo que te lleva a ver la película donde está. Es una cosa muy extraña. Pasaba lo mismo décadas atrás con Jack Palance. Jack Palance no fue un buen actor. Pero, ¡uh, mirá! Está Jack Palance. La voy a dejar esta película. Es una cosa muy extraña. Eso creo que pasa hoy con La Roca, con Dwayne Johnson. Es un mal actor, sin dudas. Y las películas donde suele aparecer, suelen no ser gran cosa. Pero tiene algo que... ¡Uh, mirá! Hay una película con La Roca. Lo voy a dejar. Es una cosa muy extraña. Me dice que hay una campaña para eliminar todos los premios Nobel a hombres blancos y dárselo el mismo premio por el mismo descubrimiento a alguna cuota racial o cuota de sexo. Por mí, va a ser un poquito más arbitrario que el original, en todo caso. A ver, los premios Oscar en el cine descarrilaron con El Paciente Inglés, creo que en 1998, y se fueron a la completa locura, se fueron al carajo en la década pasada. Pero los premios Nobel siempre fueron una farsa. Toda la historia de los premios Nobel es una historia de locura, arbitrariedades, amiguismo. O sea, es un premio cuyo prestigio está totalmente injustificado. Siempre fueron un disparate los premios Nobel. ¿Desde cuándo? Uh, mirá, van a dárselo a alguien porque no les cae... Van a sacarle el premio Nobel a alguien y dárselo a otro porque les cae más simpático el color de piel. Probablemente esa era la razón por la que se lo habían dado al primero. O sea, ok, por mí. Lo que hagan con ese mamarracho que son los premios Nobel, que fueron siempre los premios Nobel, me tiene totalmente sin cuidado. Y lo voy a dividir en tres partes este. Nos vemos la última parte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!